como están pandillas bienvenidos a un vídeo nuevo y vean nada más lo que me traje hoy leales al barrio marca chato es la que está patrocinando el día de hoy carnales de aquí del barrio de ciudad mesa pero hoy me encuentro en acá las papas ya saben que aquí tienen unas papas norteñas para chuparse los dedos pandilla hoy regresamos a este lugar bueno estaban de aquel lado pero ahora se encuentran allá señores vean nada más y hemos regresado a este lugar ya que nos encantó mucho esta papa y pues nos invitó nuestro amigo lalo a conocer su nuevo lugar ya saben pandilla yo soy el crossman conecta y conecta no olviden suscribirse compartir darle like y vámonos señores pandilla vean nada más la preparación de este lugar me vuelve loco señores espero encontrarme estos lugares al oriente de la ciudad de méxico hace feliz a mi nariz y a mi paladar también señores vean nada más la machacada del queso gouda para después ponerlo dentro de la papa que previamente ya viene preparada con el toque mágico y clásico del cantón y pues lalo señores nos los trae desde el norte del país desde monterrey viene este estilo de comidas así es como queda esta papa ya preparada su arrachera su chistorra su chorizo argentino le dan el toque único señores vean nada más como estoy salivando en nuestra imagen por probarlo amigos pero decidí probarla con galletitas señores vean este le da el toque especial me dice lalo que así se come allá en monterrey con galletas y le pusimos un poco de la salsa de la casa o el aderezo que es con chile serrano tengan cuidado señores porque está muy picoso también le pueden poner su toque de limón y aquí una vez más desalbierto que tengan cuidado con este aderezo porque pueden sacar fuego de la boca amigos así es que deleitémoslo aprobémosla la sensación mi boca fue extraordinaria y bueno y y y y y y Ahora les tocó armar mi hamburguesa, me voy a echarse acá al lado de armarla, este es mi pan Milano, ya previamente está armado, y ahora sí vamos a la, se calienta primero, ay vean nada más, que chille, que chille, va en esta Milano? Muy bien hermano, bien todos, una gacherita, un quesito, una cebolla, como si fuera un taco al pastor, pero ya he hecho hamburguesa para irnos, entonces procedemos a ponerle tu tapita, queso parmesano, ya me estoy quemando las manos, no sé cómo aguantas tanto tiempo aquí Milano, la verdad, pero no, 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 vamos a darles parte del show, no? Va a ser un buen cocinero, ahí está señores, esto está muy platito, se me está quemando mi Lolo, ahí quedó señores, las otras hamburguesas que les mostré, era, cuál era carnal, allá atrás del camarógrafo, era la che burger, y la otra? Y otra de pastor burger, ok, son unos monstruos, y hay una más grande, no carnal? Hay una que es la che grosera, es doble corte de racheras, en una trae queso y chistorra, y en otra trae queso y chorizo argentino, a ver nada más, a ver si otra alguien la pide y la podemos mostrar, Que no les vamos a poner fotos de todas maneras, así es, vamos a ver si es que rifa o no rifa señores Y déjenme decirles pandilla que estas serían unas perras hamburguesas señores, porque vean la calidad de la carne, el grosor, la piña, el pan, en verdad que me volvieron locos En este lugar vas a poder encontrar también 6 tipos de panes diferentes, estos son artesanales, blanco, negro, finas hierbas, queso parmesano, ajo y más Así es como quedan estas hamburguesas terminadas, vean nada más, a poco no les está salivando la boca Arrachera, queso gouda, chorizo argentino, su pan de finas hierbas, la vuelven única y especiales a estas hamburguesas Estamos ubicados en calle Sirena, manzana 1, lote 10, en la colonia Caracol Estábamos a una callecita a la vuelta de donde estábamos, los que nos conocen, los que no, pues es la nueva ubicación ¿Qué nos esperamos? Tenemos hamburguesas, papas asadas, hot dogs, burritos, tacos, lingas, volcanes, nachos, un poquito de todo Todo un poco Todo es de buena calidad y el estilo es del norte Los hot dogs, las papas, las hamburguesas, es estilo norteño Es lo que te iba a preguntar hace rato de donde viene todo este concepto, pero bueno, ya nos sacaste de la duda De Monterrey no Ok, ¿Tú vienes de Monterrey? Yo soy de Monterrey Y tenemos 6 diferentes tipos de panes personales Es blanco, negro, hierbas finas, ajo, queso, parmesano y chipotle Ok, aquí les vamos a dejar unas imágenes también para que vean los tipos de panes Sí Cualquier tipo de pan, 90 pesos la de pastora Tenemos desde 17 diferentes tipos de hamburguesas Ok Desde 60 pesos hasta 150 pesos Ok, ¿Más o menos qué porcentaje de carne es 30 hamburguesas? De la hamburguesa de Cirlón, son 150 gramos Ok, y ya lo que es Sarrachera y Pastón Entre 200 y 250 gramos Este fin de semana los que vengan aquí a acá las papas Y nos digan que vieron el que el video de Con Crossman Tienen papas gratis en sus hamburguesas Ah, pues ahí está señores, vean, ya salió el plus Este, estamos grabando jueves, se sube el viernes Sábado y domingo, que es que 24 y 25 de septiembre Quien venga y diga que vio el video, pues ahí van unas papitas gratis En verdad que no se van a arrepentir de llegar a este lugar señores Está muy, muy, muy chingón el lugar, el trato y la calidad Entonces, pues no se lo pierdan y cáiganle señores Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!